El que se encuentra en el curso internacional de saxofón, el que se encuentra en el curso internacional de saxofón, saxofón, al que ha sido invitada como pianista acompañante. La comunicación de María se titula Divinas palabras de Antón García Abril, un estudio dramatúrgico expresivo desde la reducción pianística. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización la oportunidad de poder participar en este congreso de investigación y poder dar a conocer este trabajo de investigación que presenté como trabajo fin de máster en septiembre de 2011 y cuyo tema escogí junto a mi tutor, don Álvaro Zaldívar Gracia, actualmente profesor del Consejeratorio Superior de Música de Murcia. Quiero diferenciar en esta comunicación dos partes fundamentales. Por una parte, explicar y dar a conocer este trabajo que realicé y, por otra parte, en segundo lugar, presentar la propuesta didáctica que de este trabajo se deriva y que supone una nueva investigación. Haciendo referencia a la primera parte, a la que acabo de aludir, esta investigación en sí consiste en un estudio dramatúrgico expresivo desde la reducción pianística de la ópera Divinas palabras de Antón García Abril, que él mismo realizó a partir de su partitura orquestal basada en la obra homónima de Ramón María del Valle Inclán y que tiene el propósito de dirigir, orientar futuras interpretaciones de la misma. Este tema aúna dos aspectos fundamentales. Por una parte, una de las obras más importantes teatrales del siglo XX español de Ramón María del Valle Inclán y, por otra, la ópera que García Abril realizó basándose en esta obra de teatro. Teniendo en cuenta los estudios principales, actuales, tanto de la obra de teatro como de la ópera, se ha llegado a la conclusión de que no hay ningún trabajo existente sobre este tema y se apoya en unas investigaciones relevantes que dan lugar a muchas y valiosas informaciones a través de las cuales podemos llegar este trabajo a la práctica. Como hipótesis, hemos planteado… Bueno, esta hipótesis supone el hilo conductor del cuerpo de la investigación y consiste en si es posible detectar las características teatrales, simbolistas y esperpénticas y musicales en la versión pianística de la ópera Divinas palabras de Antón García Abril y, así, orientar la interpretación de las mismas. Para poder detectar estas características teatrales, simbolistas y esperpénticas, doy paso a un establecimiento de cuatro pasos durante el desarrollo. El primer lugar, el primer paso, me centro en la obra de teatro en sí para detectar las características simbolistas y esperpénticas dentro de la obra de teatro. Y para ello me he basado en dos textos fundamentales, porque son importantes estos textos, porque en ellos se explican en qué consisten las características teatrales, simbolistas y esperpénticas y se citan las escenas que corresponden con uno y otro teatro. Los textos que se han tomado como referencia se refieren a un estudio que se titula Divinas palabras, obra de Transición en la Dramaturgia de Valle Inclán, perteneciente a Gloria Mamón de Traveso, y por otra parte el libro que pertenece a Gonzalo Sobejano, edición de Gonzalo Sobejano, y que es la obra de teatro en sí. Como segundo paso, nos acercamos a la ópera y establezco una relación entre las escenas de la obra de teatro con las de la ópera, puesto que las escenas de la ópera no se corresponden ni en nombre ni en número con las de la obra de teatro. Y una vez detectadas estas escenas, que se habían analizado en el paso anterior, pues estamos en disposición de pasar al tercer paso, que consiste en observar, en analizar las características musicales de estas escenas vistas en la ópera. Y para ello me he centrado en cuatro fuentes y textos fundamentales. Por una parte, para definir las características musicales de las escenas simbolistas, me baso en la tesis doctoral que realizó Esther Sestelo, de Divinas Palabras, y que se titula Antón García Abril, el camino de un humanista en la vanguardia. Y por otra parte, el artículo publicado en la revista Nasarre, cuyo autor es Rafael Sánchez Mateo Españagua, y se titula Divinas Palabras, un estudio dramatúrgico expresivo de la ópera de García Abril a partir de la obra homónima de Banyinclán. Por otra parte, para definir las características musicales de las escenas esperpénticas, me he basado en la grabación audiovisual de la ópera, del estreno de la ópera, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, cuya interpretación solo tuvo lugar esa vez, ¿no?, en el año 1976, y también en la partitura general de orquesta. Y por último, y como cuarto paso, pues me acerco a la reducción pianística y veo de qué manera se recogen en la escritura para piano de esta reducción las características simbolísticas en la reducción para piano. Esto sirve para ser consciente de lo que representa la escritura para piano y también de lo que la música representa en cada una de las escenas. Tras este análisis, se llega a las conclusiones de que las escenas simbolistas se refieren a cómo la música se integra en el espacio escenográfico, cómo la música se relaciona con las voces protagonistas y cuándo sirve de apoyo narrativo a los acontecimientos que suceden a lo largo de la ópera. Y por otra parte, las escenas esperpénticas dan lugar, han dado lugar a la identificación de aquellos motivos y células que representan a determinados instrumentos de la orquesta en la reducción pianística. Todas estas características, tanto simbolistas como esperpénticas y musicales, sirven para tenerlas en cuenta a la hora de la interpretación. Y enlazando con la idea que he expuesto al principio, esta investigación está dirigida a orientar futuras interpretaciones de la misma, pues da lugar a una segunda investigación que consistiría en llevar a la práctica artística esta ópera, pero utilizando como sustituto de la orquesta el piano. Sería un proyecto didáctico que incluiría en la programación didáctica docente la asignatura de repertorio con pianista acompañante, concretamente en la especialidad de canto, y en la que utilizaría como metodología de aprendizaje en el aula la metodología IEM. Al igual que sería muy interesante ver de qué manera los cantantes, a través de su interpretación, recogen estas características analizadas en este trabajo, que se han analizado en este trabajo, de qué manera con la voz ellos pueden interpretar las diferencias entre unas características y otras. Y por último, para terminar ya, la relación de este trabajo con este proyecto didáctico tiene cabida porque el pianista acompañante recientemente ha pasado de ser un complemento del docente de instrumento o canto a ser un docente independiente de su propia asignatura, que se llama repertorio con pianista acompañante, y para la cual está pensado este trabajo de investigación. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias.